Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una corriente cinematográfica bastante poco conocida pero que va a resultaros toda una delicia. Sobre todo a los que les guste sorprenderse y disfrutar de un cine inteligente y muy retorcido. Es turno de presentar un poco de la ola negra yugoslava. Si lleva este adjetivo de negra es porque es un cine obsesionado con eventos oscuros que da protagonismo a los marginados con mucha violencia. De hecho, no sabéis la afición de los serbios por los pocos. Vaya llamarada y que además está llena de espectáculos oscenos, sobre todo eliminando el tabú sobre el cuerpo, que muestra la pobreza, escenas lastivas y que también son groseras, la frealdad social y bueno. Con esas palabras es como se refirió un periodista yugoslavo para hablar de un cine que surgió en 1963 y que duró toda una década. Y estos adjetivos que usó en su columna puede que os llamen la atención y que os parezcan muy interesantes pero se dijeron para señalar negativamente a unos cineastas. El régimen se aplicó el cuento y utilizó el término ola negra para referirse a las películas que les incomodaban y de paso ponerlas una cruz. Esta oleada de directores yugoslavos se vio fuertemente influenciado por el cine de la Nouvelle Vague francesa. Godard, Truffaut y compañía estaban teorizando sobre cine, rompiendo moldes y eso salpicó sobre todo el cine europeo. En Checoslovaquia tenemos a los surrealistas de la ola checa con Janis van Mayer a la cabeza. En la zona centroeuropea se da el nuevo cine alemán con Fassbinder y Herzhoff como puntas de lanza. E incluso en América Latina surgió una respuesta a tanto intelectualismo y tienen el tercer cine. En fin, que en Yugoslavia también salpicó, aunque le quitaron el rollito esperanzador del mayo francés y le metieron un toque nihilista y muy crítico. Y esto igual os suene raro, pero esos jóvenes directores yugoslavos pretendían romper con las formas del cine mexicano de la edad de oro, que al fin y al cabo estaba muy estandarizado y era muy similar a la fórmula de Hollywood. Tal vez a alguien todo esto del cine mexicano le esté sonando a chino, pero hace poco le dedicamos un vídeo a la influencia mexicana sobre Yugoslavia y cómo todo eso llevó a que Tito acabase llevando un sombrero de mariachi. Si os interesa, arriba debe de aparecer un enlace para que lleguéis al vídeo. Bueno, pues en el cine de la ola yugoslava encontraremos una crítica a ese cine y a la instrumentalización que hizo Yugoslavia de lo mexicano. Por ejemplo, en Sweet Moby, del año 1974, veremos un personaje llamado El Macho, que es una especie de sex symbol mexicano que anda por ahí cantando rancheras sobre la torre Eiffel, mientras decenas de yugoslavas están en plan groupie. Y todo para dar una metáfora de la entrada de Yugoslavia en la modernidad, que fue internacionalista y dejando al pueblo atontado con banalidades. Y bueno, lo cierto es que en esa escena hay muchísimo más subtexto, pero para que os hagáis una idea podéis ver que se trata de un cine muy retorcido, simbólico y con mucha lectura entre líneas. Esto no lo había dicho, pero también es muy, pero que muy, muy, muy incómodo y trasgresor. Al punto de que a día de hoy aún hay películas como esta, como Sweet Moby, que están censuradas a nivel internacional. Si queréis saber por qué, bueno, no sé si queréis saber por qué, pero es por escenas que donde hay copro, ya sabéis. También hay argías, con banquetes al estilo romano donde la gente se mete los dedos y otra vez vuelve a comer. Y primeros planos de los genitales y, yo que sé, mil historias. De hecho, seguramente os suene Saló y los 120 días de Sodoma, ¿verdad? Pues esta no se queda ni un poquito atrás. Mirad, para que os hagáis una idea de lo que tenemos entre manos, os voy a hablar de un par de obras que pueden definir un poco el carácter gamberro, contestatario y molesto que tenía este cine. La primera es del 94, unos añitos después de que terminase la Ola Negra yugoslava. Pero capta bien su esencia y además su idea os va a resultar muy familiar. Se titula Tito entre los serbios por segunda vez. Muy parecido a lo que unos años más tarde veríamos en la peli alemana Ha Vuelto, a la que hicimos un vídeo. Solo que en este caso resucita al líder yugoslavo y le da un paseo por las calles. Y como era de esperar, después de 40 años de mano dura, el falso Tito se dio todo un baño de masas. Firma autógrafos, recibe rosas blancas, halagos, le hacen canciones... Pero también se escuchan voces críticas que claman por Rusia y jóvenes confundidos con ideas de odio que se materializarán en la guerra de Yugoslavia. Esto último da un poco de miedo. Por cierto, si quieres algo bastante poco conocido del conflicto que desmanteló Yugoslavia, en el canal de Antropología en las Sombras le dedico un rato a uno de los motivos que hizo que el conflicto escalase. Y os doy mi palabra que valdrá la pena escuchar esa historia. Uff, vaya autobombo. Volviendo con el tema de este canal, que es el cine, veis por donde van los tiros de la ola negra yugoslava. Es ácida, comprometida, medio improvisada, sin demasiados recursos y muy original. Que igual no os lo parece mucho porque la idea ya está resudada, pero se adelanta unos 20 años a ha vuelto. Os dije que tenía un par de obras para introduciros en el tema. La otra es un critiquísimo documental de apenas un cuarto de hora titulado Black Film del año 1971. Os cuento. Celimir Zilnik, quedaros con este nombre porque es uno de los pesos pesados de esta corriente, bueno pues Zilnik, salió una fría noche de invierno en Belgrado y se dio una vuelta por los bajos fondos. Allí se encontró con 6 hombres que vivían en la calle. Les graba una presentación en la que explican cómo llegaron a esa situación y cuáles son sus condiciones actuales. Acto seguido los invita a pasar un fin de semana en su casa. Mención especial para su hijo que parece no entender nada con la invasión que tiene en el salón de su casa. Total, que al día siguiente sale a la calle y allí le dice al primero que se encuentra, oye mira, tengo 6 personas sin hogar en mi casa, ¿qué hago con ellos? Bueno, pues las respuestas son de todas las formas y colores. Tened en cuenta que Yugoslavia era un país comunista, en teoría tomado por la clase obrera, así que la situación de esos hombres es inaceptable dentro del modelo. A Zidnik, que era un idealista viviendo en un supuesto paraíso socialista, todo eso le hacía cortocircuito y sale a la calle en busca de respuestas. Ya que tiene muchas preguntas, como ¿ha desaparecido la solidaridad obrera? ¿Como pueblo somos capaces de dar soluciones al problema? O peor, ¿las instituciones socialistas que se crearon al calor de la revolución son capaces de dar respuesta al problema de la vivienda o solo han sustituido a la burguesía para ser igual de ciegos ante la injusticia? De hecho, incluso llega a pedir respuestas en algún espacio gubernamental. Como podéis imaginar, el tipo resulta incomodísimo. Resulta algo curioso, pero el tipo es más comunista que las instituciones. Su crítica no va de que echa en falta el consumismo, sino que apunta al corazón del monstruo y dispara desde dentro. En sus entrevistas a pie de calle se encuentra con gente clasista, sin escrúpulos, individualista y muy similares a la gente que está vacía por dentro, pero que viven en el capitalismo. Y esto podría dar para pensar. ¿Cómo dos modelos tan opuestos de sociedad de consumo producen seres humanos tan insensibles y tan parecidos a automatas? Imagino que el problema de una sociedad que renuncia a la filosofía y que no se plantea demasiado ni el valor del tiempo ni del trabajo, pues se encuentra con estos dilemas. O simplemente tiene que ver con que en ambos modelos, el ciudadano practica rituales, desde un punto de vista antropológico, bastante raros. Como madrugar para ir a un puesto de trabajo, relacionarse solo profesionalmente y volver a su cueva a seguir encerrado, aislado del mundo. Animales sociales en sociedad, sin formar parte de un grupo social. A nadie le sorprende que el monillo del zoo acabe loco porque le sacaron de su hábitat. Bueno, dejemos de lado mis pajas mentales y volvamos con el cine. Toda su filmografía genera ese efecto. Son píldoras que invitan a la reflexión. Su primera obra, titulada Rani Radovi, que es Obras Tempranas, fue todo un pelotazo en la cara del régimen de Tito. Esta es de las que marcó el punto de salida de la ola negra yugoslava. Pone sobre la mesa muchas de las características que veremos en otros directores que componen la corriente. Mirad, algo que todas tienen en común es su carácter crítico y de oposición y enfrentamiento al régimen, con finales muy duros, sin concesiones para los personajes principales, que acaban siempre muy pero que muy mal parados. También se caracteriza por el uso de desnudos y de otras imágenes que incomodaban a las instituciones. Y por supuesto, es simbólico y muy metafórico para intentar esquivar la censura. Y de veras, son muy creativos con todo eso. Por ejemplo, pueden presentar una historia de amor entre una profesora y un pueblerino para que, de fondo, estén hablándote de cómo impactó la modernidad en la sociedad serbia. Algo que encontraremos en una cinta que se ha traducido por algo así como Está lloviendo en mi pueblo. Peli que, por cierto, si te gusta Kusturika, la vas a gozar, porque toda la historia está entremezclada con música gitana de los Balcanes. Pero esperad, no me quiero adelantar, luego ya os cuento más sobre ella. De todas las características de este cine, la que más llama la atención es su estructura anormal. Se mezcla el documental con el cine actuado. No hay linealidad ni existen muchas veces una continuidad entre escena y escena. Parece que está roto. Que igual, dicho así, no os imagináis bien en qué consiste, pero os presento los misterios del organismo. Y seguro que se os aclara. Por un lado, tenemos un documental sobre el psiquiatra Wilmen Reitz, que fue quien descubrió la energía orgásmica. Y rápidamente, esto da pie a hablar sobre los Estados Unidos y sus contradicciones como tierra de la libertad. Por otro lado, en formato cine, nos presenta a una mujer que está a punto de iniciar una revolución proletaria sexual. Aparte, está plagado de frases que se acercan más a la ideología libertaria que a un comunismo patriota. Y no es la única sorpresa que encontrarás. Tiene un mensaje muy radical de los que van a la raíz del asunto. Y si no, mirad esta frase sobre el concepto del amor. Uff, una respuesta lapidaria que se puede extrapolar a tantos aspectos de la sociedad y que de primeras arremete contra la idea de amor romántico y de familia tradicional. Aunque lo que más me voló la cabeza fue encontrarme con imágenes de electroshocks para lanzar un mensaje que aún a día de hoy resuena disparatado en muchas cabezas. Y es el uso de la psiquiatría para diagnosticar enfermedades que solo son personalidades incómodas para el sistema. La medicina puede usarse como una figura de autoridad para hacernos caminar por sendas oscuras. La verdad es que me llamó la atención lo rápido que identificaron cómo la psiquiatría era usada por Stalin y por el Estado para calmar la disidencia. Ay, pobrecitos niños que medican bajo el síndrome de oposición desafiante. Y eso pasa en el nuestro. ¿Recordáis a Zilnik? Pues este autor, después del corto sobre los vagabundos yugoslavos, le pusieron una cruz y le dificultaron la posibilidad de hacer cine. Pero ya antes, desde su ópera prima tuvo problemas. Por si os interesa el título es Rani Radovi, que se traduce por Obras Tempranas. Nombre que se le han dado a los escritos que escribió Marx en 1843, unos años antes del Manifiesto Comunista, y en las que se muestra más pasional y revolucionario. La película se estrenó en tres de las seis repúblicas yugoslavas y a las pocas semanas fue prohibida porque, según las instituciones, alentaba a los disturbios. La situación fue escalando y el guión fue llevado a juicio por sus mensajes provocativos. En el juzgado, el director explicó que eran literalmente textos de Marx, lo que reproducían sus actores y que además, ciertos temas relacionados a la sexualidad, precisamente, se iban a tratar en el Congreso Anual. Así que acabaron liberando la película. Yo esto lo entiendo como un tirón de orejas a los políticos que han acabado arremetiendo contra los fundamentos de su pensamiento. Ay, qué perturbador. Cristianos persiguiendo a los que siguen las escrituras. ¿De qué va? Pues sobre unos jóvenes revolucionarios que viajan por los pueblos recitando frases incendiarias de Marx. De Zilnic, quiero destacaros otra de sus obras. Su título es El Desempleado. ¿Recordáis Black Film cuando metió a seis personas sin hogar en su casa? Pues El Desempleado podía considerarse su primera parte. De hecho, di con ella gracias a que el propio Zilnic menciona que lo que está grabando puede considerarse la segunda parte de otra obra que hizo un par de años antes. No dio más vistas. Y eran tres. Total, que la encontré y aquí está, en YouTube. Dura ocho minutos y se encarga de buscar a personas en situación de exclusión social para demostrar que el régimen no brilla tanto como dicen sus medios. Y no son casos aislados. Los baños públicos y los centros de acogida están repletos de esa gente para la que no tiene sitio el régimen comunista de Tito. En Black Film comenta que no consiguió cambiar nada con ese metraje y que por eso pensó en pasar a la acción. Creo que ese es el motivo de que abriese las puertas a lo sin techo. En ambos metrajes toma una postura de confrontación a la cara amable, noble y humana que quería transmitir Tito. Pero no todo el cine de la ola negra yugoslava tiene ese carácter documental. Hay buenas y retorcidas ficciones. Antes os mencioné una titulada Si llueve en mi pueblo. Si os gusta un poco Gato blanco, Gato negro de Kusturica, esta os va a encantar. Presenta una comunidad rural en la que unos espabilados del pueblo lían a otro para que se case con, entre comillas, la tonta del pueblo. Una mujer que ni habla ni da problemas. Pese a que todo parece fácil, la situación se complica cuando llega al pueblo una profesora que tiene unos aires más urbanos. Ella representa la modernidad y el tipo es serbia. Y ahí se le ve abandonando su pasado silencioso y rural para intentar conquistar esa mujer moderna. Y al principio parece que funciona, pero es solo un espejismo. Ella lo utiliza como un mulo de carga y para entretenerse y lo abandona cuando llega alguien más interesante. La historia se va complicando y poniéndose más turbia, mientras un grupo de gitanos serbios ameniza y bromea con el desarrollo de los acontecimientos. Es una joyita. Está dirigida por Petrovic, un autor que conectó muy bien con la comunidad gitana y que supo plasmar el carácter de un pueblo que a día de hoy está extinto. Id viéndola que pronto hablaré de ella junto a otras películas que tratan la cultura gitana por Europa. Y ya para cerrar con este autor saltó la fama con una cinta bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial titulada Tri. Bueno, realmente la película sigue el mismo personaje antes, durante y después de la guerra. Y nos dibuja al mismo hombre en tres situaciones diferentes. En la primera está junto a una masa de gente que está calentando la cabeza a la policía militar para que elimine a un hombre que no tiene la documentación en la mano. El tipo alega que está en su casa pero que ha sido destruida por un bombardeo. El pueblo dice que es un espía. Ay, y no hay tiempo para comprobar si lo que dice es cierto. En la segunda historia el hombre que fue testigo de lo peligroso que es, una masa enfurecida está viviendo en el monte huyendo de los nazis. Si en la primera parte se mostró el caos, el miedo de la gente y la incertidumbre, aquí tenemos el sentimiento de estar acorralado, la soledad y sobre todo el no poder huir. La cinta culmina con este mismo tipo en su despacho firmando sentencias de muerte. Ay, después de unos pocos años cuántas vueltas dio la vida. Las tres historias son muy crudas. Ya os lo dije, es que el cine yugoslavo no es nada esperanzador. Por cierto, si os gustó el planteamiento que sepáis que en la ola negra es común las historias que se entrelazan tipo tri y hay otra que se llama El hombre no es un pájaro, donde nos hablan de un obrero de la metalurgia y de un ingeniero. El contraste entre ambas formas de vida y de relacionarse con el mundo sirvieron al director para reflexionar sobre cómo no se valora igual el trabajo manual que el intelectual. Y que bueno, un poco ñi, la revolución obrera con una élite de cuellos blancos. El tercer personaje principal, del que aún no había hablado, es un hipnotizador que sirve para hablarnos de cómo el amor y la ideología crean una ilusión que nos impide ver la realidad. En conclusión, un alegato contra el totalitarismo, pero bien metido. Ay, me quedan tantas por hablar como Sweet Movie, peli que merece un vídeo por sí sola, aunque corre el riesgo de que me cierren el canal. El argumento sería este, una supermodelo se casa con un magnate yankee, pero esta no puede soportar esa forma de vida superficial que ofrece el capitalismo y huye con un marinerito que le promete el paraíso comunista. Luego resulta que el tipo es un autoritario y que vivir con él es otro infierno. Esta es la que está recensurada y que tiene escenas de cosas horribles. Y bueno, también tiene al macho, el sex symbol mexicano. Dejando de lado esa, otra que es imprescindible sería línea no regular. Una historia digna del subruralismo de cuerda, en la que un grupo de pasajeros que representan muchos estratos y roles de la sociedad yugoslava, montan en un autobús que cosas de la vida acaba cruzando por mitad de la guerra. Bueno sí, está ambientada en 1941, y lo que les pasa es que les estalla el conflicto ahí con plena ocupación nazi. Está llena de situaciones surrealistas y de humor absurdo. En fin, este solo es un acercamiento a un cine que merece detenerse mucho más en él. Y si queréis más, ya sabéis, moverlo un poco. Y otra cosa. Ahora estrenó en el canal de Antropología un vídeo sobre el casus belli más perturbador que hayáis escuchado y que tiene como protagonista a un serbio y una botella vacía. Palabra que vais a alucinar. Y esta vez voy a cerrar el vídeo con una frase de Makabejek, autor del que hemos hablado un par de películas, una era Los misterios del organismo y la otra Sweet Movie, ya sabéis cuál. Bueno, pues este tiene una extensa filmografía dentro y fuera de Yugoslavia y que estuvo haciendo cine y propagando la idea de la ola negra yugoslava por Canadá, Suecia y Australia. Bueno, pues creo que en una frase captura la esencia de la ola negra. Dice, el objetivo principal del cine es transformar las cuestiones densas, complejas, embrolladas y desagradables de la existencia humana en algo cercano a una canción o a una alfombra voladora. Y bueno, recuerdo que tenéis la segunda parte del vídeo en el canal de Antropología donde voy a explicar la rivalidad entre serbios contra albaneses. Quiero enviar un saludo a Manuel Galindo, Gay Prus, Adrián Egea y Roger Figueroa. También a Luz Aceba, Iván Valenciaga, a Pedro Medel, a Aritza Menta, a David Hernández y bueno, a toda la comunidad. En lo dicho, seguimos en el canal de Antropología con algo que no vais a olvidar jamás.